Muchos han soñado con con visitar Disney World. Y o no, yo siempre aluciné desde que lo vi en un reportaje conocer el Parque Echkaret, cuando solamente existía uno. Hoy con más de 5 parques temáticos debido a su rotundo éxito, este lugar se transformó en una de mis metas que parecían imposibles. A continuación, los invito a vivir mi experiencia en este, mi sueño cumplido, acá en México, en la Riviera Maya. Amigos míos, bienvenidos. Ya nos encontramos en el acceso del Parque Echkaret. Yo le denomino el Disney World de México. La verdad que es uno de mis sueños venir acá. Empezamos con el pie izquierdo porque compramos a través de una agencia la entrada y lamentablemente, no sé si se habrán equivocado, pero en vez de vendernos la Plus, nos vendieron la básica. El plan básico que no incluye el buffet. Así que estamos viendo cómo solucionar eso. Y también queremos tramitar el tema de que los residentes acá de Quintana Roo tienen un 50% de descuento. Vamos a ver cómo nos va. Recordarles que los parques de Echkaret son varios. Acá encuentran el Senses, el Explorer. En estas chozas que ves acá, vas a poder adquirir las actividades extraordinarias que evidentemente tienen un costo extra. Ahí está el tema de nadar con los delfines, nadar en el coral, está también la lancha extrema, el spa. ¡Bien! Nos vamos a buscar. ¿Qué pasó al baile tú? Estoy enojada. ¿Por qué está enojada? Coño, porque nos llevan al baile siempre. Nos dicen una cosa, nos hacen otra. Descuento, no hay descuento. El 10, el 5, nada. ¡Bienvenidos a Echkaret! Mira, así nos da la bienvenida al parque, con una cultura maya. El parque Echkaret posee cinco rutas. La ruta blanca es la maya. La ruta café es México espectacular. La ruta roja es la de los delfines. La ruta verde es la playa. La ruta azul acuario y la negra del río. Te recomiendo analizar bien tu ruta para que no te pierdas ningún atractivo del parque. Yo comencé por la blanca. Ruta al pueblo maya. Nosotros estamos siguiendo la ruta blanca, que es la que nos recomendaron. No es la más larga, pero de ahí enroca con la negra para llegar a la costa. Este es como el viernes guarda en los changos. Chica, ahí está cayendo agüita. Hemos encontrado la imagen de la Virgen de Guadalupe, en las cuevas del pueblo maya. Aquí está la Virgen de la Nápoles. ¿Sabes qué? Mucha tela para tan poquita araña. Las cavernas del pueblo maya sin duda me dejaron con la boca abierta. Pero el atractivo más significativo de Xcaret son sus ríos. Hay tres para recorrer y cierran a las 5 de la tarde para que lo tengas en cuenta. Seguimos recorriendo el pueblo maya. Es un laberinto de cavernas. Acabamos de ver el río maya, que es el que vamos a hacer más tarde. Coméntate que si llevas alguna mochila, tú dejas la mochila al comienzo del río y luego cuando ya llegas al final se te entrega. Y aparte, el río maya tiene varias albias porque es que te cansas de nadar por él. Pero nosotros seguimos avanzando. Miren, es increíble cómo han recreado. Y todo señalizado. Y aquí en las cavernas también se han hecho espacios para la basura, así que no hay excusa para los cochinos. Orgánico e inorgánico. Bienvenidos al pueblo maya. ¡Wow! En las eras ópticas las vamos a coincidir ahí apóritas. Ahí tenemos cráneos de cadáveres mayas. Aquí tenemos unos logos de fotografía. Te ponen aquí o en su caso allá. Te tomas la fotografía y luego solamente la recibes. Es un servicio que pagas en la entrada donde puedes tomarte la foto y luego descargarla. Los puntos de fotografía están en diversos lugares del parque. Y la de viña está genial. Una cuna de bebé maya. Si dormía. Depende de su calendario. Ahí está el carro, vean. Ah, mira, está actualizado. Así vivían varias familias. El borde del río. Qué maravilla, ¿no? Aquí guardaban sus provisiones. Las meten así. Ah, dale. Y a la sacan. Esa es cera. Fría. Está lleno de cera. ¡Wow! Nunca había visto cómo hacen las velas. ¡Ay, la es muy maldísima! Ya, maldísima. Mira esas velas con figuras. Y aquí les ponen... ¡Hop, hop, hop! No está de más decirte que si no llegas a primera hora al parque, no alcanzarás a recorrer toda la ruta. Esta ponqueta pidiendo por las almas de los ponques. Bueno, en realidad, por mi papá. Los habitantes de Quintana Roo comprobando su domicilio tienen un 50% de descuento, pero parte de la población mantiene un descontento con el parque debido a que reclaman algo de compensación por estar explotando parte de su territorio y que también los parques desvían el turismo hacia ellos. Pero eso es un punto de vista de cada persona. Algunos se sienten favorecidos y otros perjudicados. ¡Oh, y esto está hermosísimo! Fíjense. Las pintorescas tumbas de los cementerios mexicanos. Le tienen que haber gustado mucho los carros. Mira, este es una capilla. ¡Wow! Está increíble. Estamos bordeando. Es como un parquecito de forma circular donde están todas las tumbas más pintorescas. Fíjate, esta es como una tumba-casa de playa. Mira este, qué belleza. ¡Wow! Este hicieron un cristo dentro de un tronco. ¡Qué belleza! Este es una reciclada con tapas de cerveza. Pero quedó bien bonita. Hasta para eso. Está el arte. Está increíble el cementerio mexicano. Capilla de la cripta. No, cripta de los suspiros, mi vida. Cripta de los suspiros, capilla de la cripta. Cuentos de la cripta. Cuentos de la cripta. Este es un lugar que es muy famoso para la gente que toma fotos de mí se ve. De los mejores acá de Chicago para fotografiar. Ahí está la línea blanca, que es nuestra guía para la ruta blanca, que es la que nos recomendaron. Estamos camino a la diario. Están enojados. Estamos en el aviario. La paz que se respira. Aquí tenemos la incubadora. Incubadora de huevos de codorniz. Te van diciendo, a través de un parlante, todo el proceso. El aviario es como un paraíso de Jurassic Park. ¡Basta! ¡Increíble! Me siento de verdad como en la película Jurassic Park. Vamos a ver dónde están los perodáctilos. Ahí arriba se nota que está un rejado que no permite que las aves se vuelen y se escajen. Señor, ¿qué está ahí? Mira, mira, mira qué estilo. No es pilache. Debe ser la mujer. Ahí está, míralo. Ay, ahí tenemos al hermoso tucán, siempre llamativo. Naturaleza. ¿Qué seriedad? Más bien, ¿qué seriedad? Ahí está la pareja. Mira, mira, la nariz son iguales. Aquí me pillo la tecnología, ¿por qué? Tienes que entrar para poder cerrar. Si no, cierro esta puerta. No, abre la siguiente. No, abre la siguiente. A ver, trata de... Ya. Bueno, esa está mala. No, esa razón no lo pude abrir. Mira, mira, arriba. Allá. El cóndor. Arriba, tú. A decir verdad, te recomiendo que el aviario y el mariposario los avance bastante rápido, puesto que sin dar de cuenta ya habrán pasado casi dos horas y eso va a restringir tu tiempo para todo lo que te queda ver en el parque. O sea, lo que habla acá, ¿se escucha ya? Sí, a ver. A ver tu meida y yo te voy a decir si se escucha. Ay, Dios mío. ¿Te escucha? A ver. Ponquetini, ¿me escuchas? ¡Guau! ¿Cómo es este efecto sonoro? Es impresionante. Inquietante. Como la voz de la conciencia. Ahí está Ponqueta. ¿Y tú hablas por aquí? No se escucha. Esto lo hacían para efectar la voz. Muy impresionante. Un momento para refrescarme. Tan es tarde. De preferencia, utiliza un bloqueador biodegradable, pero si no lo tienes, no es necesario comprarlo, puesto que para entrar a Xcaret, en la entrada puedes intercambiar temporalmente tu bloqueador por una muestra de bloqueador biodegradable para utilizar durante tu visita. ¿O estás en tu hábitat natural? Un guanatini. Esta es la especie que habla por teléfono todo el día. Es el único ave. Es el único ave que no para de hablar. Que no para de hablar por teléfono. Fuiste a eruga, ahora serás mariposa. Ahí va. Ahí va, Dani. Ah, son cafés por fuera y azules por dentro. El mariposario es una gran experiencia, puesto que al andar, cientos de mariposas de diversos tamaños y colores acompañarán tu camino, haciéndote sentir como parte de su hábitat. Pues hemos encontrado la ruta roja, que se unió con la ruta blanca. Y vamos a llegar, miren esta maravilla. Guau. Aquí en el restaurante La Laguna, puedes coger tu comida o tu cerveza y posarte aquí en las reposeras. Allá abajo hay unos ríos que tienes como unas trajineras. Nosotros seguimos, ahora recorriendo la línea negra. Órale, mira, ahí están los manatís. Este es uno de los ríos, pasamos por el lado de los manatís. El manatí es una de las especies más curiosas y más majestuosas que he visto. Órale. ¿La ves? Sí. Gigante. Estamos en el sector de los manatís. Vale la pena pasarse por aquí, porque de verdad que son gigantes. Está bien bonita. Son como un tipo de lobo marino, lindo rinco. Ahí están los manatís. Ay, qué belleza los flamengos. Ahí están dando la bienvenida a los flamencos. Y ahí tenemos para terapia con peces, para los pies. Nosotros estamos llegando al final de la línea negra, porque ahí es donde comienzan los ríos. Y podríamos entrar en cualquier acceso, pero tienes que siempre ir al del comienzo. Cuando termina el día negra, puesto que ahí ya te entregan el equipo. Entonces no pueden entrar a mitad del río sin equipo. Estamos llegando a un lugar muy especial. Uno de los más curiosos. Este es la ceremonia de los voladores. Los voladores, ¿cómo se llaman estos? De Papantla, mi amor. Voladores de Papantla. Fíjate, ahí arriba, está el que está haciendo la música. Está girando. Fíjate. Mientras los voladores están haciendo su danza. A continuación, disfrutamos de la danza de los guapas. Volquetita, aquí tiene para cambiárselo. Ponerse su traje de baño. Ahí. Como una hendidura. Y chequense los baños, señores. O sea, qué nivel. Qué nivel. Ahí estamos nosotros. Pero está increíble. Aquí. Acá es mejor, pero me imagino tener un baño así. En medio de la selva o de la riviera. Está hermoso. Quiero que así sea el baño de mi casa. Bueno, señores. Nosotros vamos a poner el traje de baño. Porque queremos adentrarnos en los ríos. De Chikare. Vamos a cambiar de cámara. Para que no se nos moje esta. Hay tres ríos subterráneos en Chikare. El río Azul, el río Maya y el río Manatí. Los tres desembocan a orilla del mar. Junto a manglares habitados por flamencos rosas. Durante el trayecto vas a observar formaciones de coral fosilizadas en la roca. Muestra de los miles de años en lo que este lugar fue parte del mar. Si deseas rentar un equipo de snorkel tiene un costo de 11 dólares. El chaleco salvavidas es gratis. Ten en cuenta que cada río te tomará recorrerlo casi una hora para que organices en qué momento recorrerlos. Si andas con mochilo a pertenencias los entregas al comienzo del trayecto y se te devolverán al final de este con la llave que te entregan para que te cuelgas hasta el final. Llegamos al final del río Maya. Es bastante cansador, pero está bien cool que al final en ese sector te entreguen la maleta solamente escaneando tu pulsera y con la llave que te dan. Vienen todas tus pertenencias desde el comienzo del río hasta el final. Nosotros vamos a intentar volver a hacer otro río porque queremos cargar la GoPro. No queremos perder nuestros increíbles lugares, pero místicos. No sé cómo explicarlo. Tienen que vivirlo, pero quiero tratar de retratarlo a través de las imágenes que les voy a mostrar. Vamos a ir a buscar un lugar donde comer a la carta nos bufetan. Y ya les cuento cómo nos va. Y quiero que vean al final del río Maya está lleno de flabingos. Por supuesto siempre está la tiendita de souvenirs. Este es el lugar donde se embocan los tres ríos. Aquí tú vas dejando tu chaleng. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos, por? Vamos a comer. Esta es la poza donde tú puedes nadar con las mantarrayas. Es una actividad extra, ¿entiendes? Que claro, no es tan básico ni del cruz. Aquí es una actividad que tienes que pagar aparte de la entrada. Pero está muy cool, muy chida. Es una experiencia única. ¡Qué maravilla! Ahí está el mar Caribe, esperándonos. Hemos llegado al Snack Bar. Es el único lugar donde puedes comprar comida a la carta. Porque todos los otros restaurantes son con bufet. O sea, para las personas que llenen la entrada de Chikare Plus. Pero de todas maneras no nos quejamos porque mira la vista. Personalmente debo confesar que lo que más me gustó del parque fueron los ríos. Aunque debo decirles que, bueno, igual sigue siendo un poco costoso los... El Snacks, una hamburguesa me salió como $150 pesos. Y había unos platos para compartir que valían $500, entonces... Siempre conviene el Chikare Plus. Esa lancha que ven allá, es una actividad del Chikare Explorer. Donde te llevan a toda velocidad sobre el mar. Es extrema. Estaban bien ricos los de los Snacks. Tremenda hamburguesa, bien, bien, bien puesta. ¡Mira! 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 ¡Ay, qué hermoso que soy! ¿Qué? ¿Ya no se quiere meter? ¿Por qué me va a dar pie? Las piscinas naturales. Que esto es como parte de... Pero realmente... ¿Snorkel? Sí, en Puerto Maya... Entonces... Claro, porque como es muy básico. No hay tanto arrecito. No hay tanto pez para snorkelear. Pero está el paisaje. Ponqueta. Tenemos que seguir con el viaje. ¿Qué pasó? Estoy muy bien aquí. ¿Pero por qué ya no quiere seguir? Agusta, es que estoy bien rica. Bueno, ya volvemos por ti, Ponqueta. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ay, qué ganas! Nos faltan todavía algunas cosas que recorrer. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos a punto de ver la zona del nado con tiburones. ¡Ay, nosotros mirando arriba! ¡Ahí va el tiburón! ¡Ahí va el tiburón! ¡Ahí están las presas! Próximo a hacer comida. Estamos en el acuario con Ponque. Que está buscando el pez que le representa. ¡Ahí va el tiburón! ¡No disse! ¡Mira! ¡Ahí va, a Emanuel se da algo. ¡Wow! Bueno, el domingo quizás supleto. Mira eso, ¿por qué no se ha jugado adelante? ¡Mini medusas! aquí tenemos a un cebu que se llama mezcal vean ese lomo esa joroba llegamos a la ruta mexicana popular a la hacienda vean esta representación de la virgen tallada en un tronco y abajo en una caverna el santuario vamos a bajar mira me voy a sentar al lado de mario moleno cantinfla que bello dios mio wow pero eso está increíble fíjense las raíces del árbol es en la forma de la virgen guadalupana no 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 Estamos llegando a la torre escénica, esta es una torre giratoria que nos da una vista espectacular de todo el parque. ¡Vamos! ¡Vente, David! ¡Que se va el avión! Vamos a poner a prueba lo del vértigo nuevamente. Allá vamos. Ha llegado el momento, vamos a subir a 80 metros de altura. En la ventana 5, por favor. La ventana 5 ya. La torre escénica de Xcaret les da la más cordial bienvenida a 80 metros de altura. Nos encontramos en los mímites del parque Xcaret junto al Teatro Gran Tlaxco. Y a tan solo 6 kilómetros vemos la ciudad de Clare del Carmen. Este bello lugar, de ahí, parte el perro... ¡Tengo miedo, tengo miedo! A continuación se encuentran los seguros partidos. ¡Vocita, tengo miedo! ¡Vocita! ¡Vocita! Ahí está el Hotel Xcaret. Ahí está el cambio en el Carmen. Allá por la tribes en la ciudad. El pueblito... El pueblito maya. ¡Wau, la caldecera! a través de los invitados tienen la oportunidad de caminar en gondolas mexicanos para llegar a la ciudad. Ya nos dirigimos a nuestra última actividad en el Gran Teatro. Un espectáculo que empieza desde las 19 horas hasta las 21. Y bueno, dicen que al dominicano hasta lo hace llorar, es increíble. Este tremendo set, el tremendo escenario y este tremendo museo de la cultura mexicana. Yo le estaba buscando y ellas estaban aquí armando pedo en el bar. ¿Cuánto le salió la cerveza? 60 pesos. ¿Y el vodka cuánto le salía? 300. 300 pesos, pero que sinvergüenzura, Dios mío. ¿Y a cuánto debería estar un vodka normalmente? Coño, la botella sale en 300. La botella, aquí es un vaso. Sin duda que el espectáculo final de Xcaret no tiene nada que envidiar a las puestas en escena de Las Vegas y Broadway. Fleet Free. Precártelo a la escena de La Globo. Un mensaje de la madera de las que llegan a las puestas en escena de Las Vegas. Y de las puestas en escena de Las Vegas y la venta de las ruedas. Estamos en el lugar donde nos dejo que las de las personas más entiendan a las puestas en escenas de las ruedas. a mí lo que más me gustó fue el show que es con el que cierras que es espectacular el subir a la naves giratoria el batillo volador estuvo espectacular este y el nadar en la río maya después lo corto es que lo que más me gustó fueron los ríos el río un río bueno pero los demás los vi nada más hacia lo lejos recomendación hacerlo los ríos cada uno dura una hora pero de vaciles que las cinco y media cierran los ríos río maya río azul río amarillo otra cosa que si le quiero poner una quinta pata al gato es que no hay enchufes para cargar los teléfonos para recargar las cámaras o sea están en muy pocos lugares y quizás sería una buena ayuda para todos los turistas que vienen pensando en ya saben este parque de primer nivel pero bueno pueden descargar la aplicación donde van a tener el mapa entero y toda la información y si no también van a encontrar el mapa en todos los lugares posibles los souvenirs no están tan caros hay varias ofertas bien buenas por ejemplo tres toallas están a mil pesos bastante accesibles y está muy bonitas aquí fue lo que no te gustó que no ponen bien desde la entrada lo de la información a que ahora cierra cada cosa entonces nos perdimos el río ese de la balsa que está bien padre cabe decir que hay varias atracciones que están cerradas hay varios caminitos que de repente te topas con que la pandemia y que están arreglando así y la entrada está bastante cara pero bueno sí sí lo pasamos bien y esta parte nos la volamos nos saltamos la hacienda porque no alcanzamos entonces la idea es que si quieren que les dé un consejo línea blanca línea negra línea verde línea azul y termina acá en el gran teatro con el espectáculo increíble verdad un espectáculo de primer nivel yo creo que el espectáculo solo ya compensa todo el gasto en la entrada así que ya lo saben soy se va a saber con el muy señor te ve en otra nueva aventura acá en el parque xcaret méxico así termina xcaret completamente desierto ahí están las boleterías y esto en el día estaba pero llenísimo a morir la voz de la conciencia está despidiendo gracias por su visita y sugerimos mantener distancia física entre familias o grupos en todo momento gracias los esperamos pronto pronto si es que bajan la entrada este es uno de los días que quisieran nunca se acabara pero como todo tiene su fin nos tenemos que ir recuerden suscribirse a mi canal para seguir viajando y si les gustó nuestro contenido compártanlo soy sebas alarcón el muy señor te ve adiós